Hola, bienvenidos a Vlogmas día 8 Velitas estuvo bien, pero para mí estuvo demasiado sobrio porque como estoy tomando un medicamento pinche pues no puedo tomarme unos traguitos me tomé tal vez una copa de vodka toda la noche mezclada con mucha soda de hecho no tengo nada, me puedo dormir porque tenía era sueño voy a ir a comprar para hacer algo típico de almuerzo en mi casa cuando es festivo o bueno, cuando vivía en la casa de mi mamá y es que ella odiaba cocinar entonces ella todo lo resumía con una palabra espaguetada es decir, espagueti con pollo y salió ya ese fue el almuerzo, así que va a ser un almuerzo express y luego tengo que ir a trabajar y no sé qué más tengo que hacer, tengo que hacer varias cosas de que nos manchamos las manos me voy a disfrazar de todo el otro y me pongo a chiotes bueno, estamos en la biblioteca Biguillo Barco porque es el lanzamiento de una feria nacional de editores independientes que se llama La Vuelta La Vuelta La Vuelta Malula la conozco hace... 157 años vamos a pasearnos que es Vuelta Independiente para que ustedes sepan, porque esto es un lanzazo que tienen que aprovechar desde hoy hasta el... 12 de diciembre o sea, es ya bebés, es ya vamos a mirar a ver qué hay ¡gratis! Bueno, ustedes saben que en Vlogmas grabo todo lo que hago y precisamente para este festivo decidirá el lanzamiento de la primera feria nacional de editores independientes que se llama La Vuelta ¿de qué se trata esto? parce, pues es una feria de libros pero de editores independientes de gente que está buscando un espacio para mostrar sus libros para venderlos y obviamente para tener la oportunidad de que el público los conozca libros que ustedes no van a encontrar en La Vuelta de la esquina pero que definitivamente les pueden encantar además, en esta feria pues hay 20 eventos de la biblioteca Biguillo Barco bueno, al día de hoy tienen que mirar la programación porque ya han pasado algunos pero todos estos eventos están en torno a esto al arte, a la cultura pero tiene un tinte bastante especial y es que la entrada es gratuita es decir, usted puede acceder a esta feria conocer títulos increíbles de libros ¿por qué no pensar en un detalle bien bonito? ahorita que estamos en Navidad un libro, parce, queda usted como un rey y definitivamente le deja un mensaje bien bacano a la persona que le va a regalar el libro me pasé toda la feria por aquí les estoy dejando algunos títulos que me llamaron la atención y que me invitaron a decir oiga, hay mucho talento en nuestro país y talento que no vemos normalmente o no está expuesto en otro tipo de ferias pero que en esta feria tiene un espacio increíble para poder detallar y mostrar todo su arte así que los invité para que se peguen la vuelta que está increíble aprovechamos que estamos en la biblioteca de Virgilio Arco para hacernos algunas fotos sitio bonito oiga, así que hay que visitar mírenme esto y aprovechar que no hay como mucha gente que debería haber mucha gente porque el evento está muy bonito y entonces uno puede inspirarse en esta arquitectura tan genial para hacerse fotos chulas muy chulas ubicarse y y Música No me quería ir a dormir sin terminar este vlog y decirles que evidentemente no vlogué casi nada hoy. A ver, es festivo, pero igual estuve en este evento súper bonito en la Virgilio Barco y estuve editando y estuve viendo Netflix. Y no tenía cabeza como para nada más. Mañana a las 8 de la mañana salgo de la emisora y me voy directamente para la clínica. Y bueno, esperemos que todo salga bien, no crea que tengo nervios, tengo muchos nervios. Pero bueno, esperemos que todo funcione de mil maravillas. Perdón por este vlog tan corto, por este contenido tan corto, pero igual no es fácil estar blogueando todo el tiempo. No es fácil y sobre todo porque me da muchas veces pena sacar la cámara y hablarle a la cámara y todo el mundo dice como, ¿qué está haciendo? Pero bueno, finalmente el challenge es hacerlo hasta el 24 y ahí le vamos dando. De todo corazón espero que eso que pidieron con tanto fervor la noche de anoche se haga realidad. Un abrazo, un beso y nos vemos mañana. Chao. Voy a apagar la luz que conste.